Vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios Dice el que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado Y la semana pasada estuvimos hablando de cuatro cosas De que hacer cuando nosotros fallamos de alguna manera Y es admitir que necesitamos ayuda Número dos, confesar que fallé y violé la confianza Número tres, dijimos encontrar a una autoridad digna de confiar Número cuatro, dijimos obedecer las recomendaciones Y los consejos e instrucciones que figuras de autoridad Nos dan sin condiciones Ya vimos cuatro, ahora viene la quinta La quinta es aceptar toda responsabilidad por nuestra falla No algunas responsabilidades, todas y eso sucede Entonces cuando Pedro se descalificó a sí mismo Porque esto lo tenemos en personajes bíblicos Él rompe la credibilidad en el núcleo que caminó con Jesús Seguramente los otros días porque ya Judas se había colgado Dijeron finalmente a Pedro lo podemos poner quieto Y yo me imagino que hubo una reunión y tal vez pensaron Que a Pedro no lo iba a invitar Jesús a la reunión ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos que Jesús regresa al mar de Galilea Y habla con Pedro y es al que más le habla ¿Cuál cara pondrían estas personas? ¿Verdad? ¿Qué cara pondrían? Mire lo que dice Mateo 28.10 Entonces Jesús les dijo no temáis Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea Y allí me verán Fíjese que Jesús no excluyó a ninguno Y cuando una máxima autoridad como Jesús no te excluye Realmente ya fuiste restaurado Entonces o cambiamos nosotros o quedamos para ser como los cuervos Un cuervo es el único animal que tiene la capacidad de que se le sube al águila Y se le monte encima y el águila no hace nada El águila no le dice bájate por favor sino que el águila sigue volando Y sigue volando y comienza a alzar su vuelo Y vuela tan alto hasta que le falte el oxígeno al cuervo Y cuando le falte el oxígeno el cuervo dice para abajo sin que el águila lo haya tocado En las iglesias aunque usted no lo crea Las organizaciones crecen y las organizaciones se levantan Y si usted es parte de esa organización Usted se eleva con la organización ¿Me está entendiendo? Entonces el problema es que usted suba ¿Verdad? Como un cuervo el problema es que cuando se llega muy alto Usted comienza a dar el como dicen los mexicanos el changazo Usted se viene abajo porque realmente nunca tomó la decisión de cambiar como persona Número dos estar de acuerdo a nunca intentar defenderse Y no negar los actos de indiscreción O sea no los niegue Porque pasa una cosa Si usted los niega para encubrir mentira Dios lo sabe Y delante de la persona usted quedó como un inocente Como alguien que no es culpable Pero delante de Dios usted quedó como culpable Nos encanta a nosotros la mentira Entonces vivimos en un mundo donde o salgo o no salgo O la otra cosa es o digo la verdad o confieso la verdad Porque si la confieso me van a pasar factura Y eso es lo lindo de nuestro Dios Que dice que agarra nuestros pecados y los tira Dice al fondo de la mar O sea no quiere Dios recordarse Dios que es Dios no quiere recordarse de eso El que le hizo daño a su propio carácter Está descalificado para defenderse Entonces se perdió la autoridad Dañó el buen nombre Y nadie pero nadie va a creer en él Entonces hay que restaurar eso Número tres debe dejar que la autoridad Que te está restaurando Te represente O sea yo no me puedo convertir en tu representante Si tú no vas a cambiar verdaderamente Entonces hay que dejar que esa autoridad Que me va a restaurar Esté al tanto de todo Una de las fórmulas del fracaso Es caer y no levantarse Eso es terrible La malla que nos protege del fracaso Es nuestra autoridad Y por eso es que la fórmula de Dios De salvar a la humanidad Es traer a un mentor llamado Jesucristo La Biblia nos pone a Jesús como nuestro abogado Como nuestro defensor Pero el defensor quiere que seamos honestos Cuando fallemos Lo primero que nosotros debemos de hacer Es buscar protección Buscar a alguien que nos va a ayudar a levantarnos Y yo le voy a decir Que tenemos a Jesús Tenemos a Dios Tenemos el Espíritu Santo Pero Dios Ha dejado todo estructurado De una manera Que tenemos que buscar a alguien De carne y hueso como nosotros Dios no quiere títeres Dios lo que quiere Son seres humanos Que entiendan lo que es el arrepentimiento Que entiendan lo que es el perdón No, no se está hablando De que la iglesia dice No fallen No, le estoy hablando Que vamos a fallar Pero tenemos que aprender A levantarnos de la falla Y por eso cuando vamos a Dios No vamos en nuestro nombre Cuando vamos al Señor Nosotros vamos en el nombre de Jesús